Más de 2.000 personas participaron en la tercera jornada del Día del Campesino que tuvo lugar en el Corregimiento Sur Oriental, Vereda La Trinidad. Actividad que inició con una misa campal y la presentación de la banda de la Institución Educativa del Guabio. Allí asistentes pudieron disfrutar de actividades culturales, obsequios y la recreación de líder. Pues muchas gracias al señor alcalde y a toda su comitiva y al señor corregidor y todos los líderes por este evento tan bonito y tan significativo por el Día del Campesino. Está espectacular, genial, muy bonito y muy bien organizado. Me pareció súper bien, está muy bonito acá el evento y a festejar. Pues está muy buena, gracias a todos los directivos que nos han traído esta programación para el día de hoy. Me siento muy bien, muy bien atendida y estoy contenta. Agradecimiento primero al alcalde, al señor corregidor y a toda la comunidad presente aquí. Y ha estado una reunión muy hermosa. Esto es lo que hace patria, lo que hace cultura. Y esperamos que nos sigan apoyando el resto del año. Y esperamos en otra ocasión volvernos a ver. El alcalde exaltó el trabajo que viene desarrollando la comunidad del sector y expresó su compromiso de seguir apoyando los procesos y programas que contribuyan con el desarrollo de estas zonas de Fusagasugá. Quiero reconocerle la convocatoria tan importante y el reconocimiento que hacen los campesinos al esfuerzo que venimos adelantando desde la Administración Municipal por mantenernos mejorados en vías, en salud, en educación, en servicios públicos y en seguridad. Por eso hoy la comunidad se ha volcado para decirle a este gobierno que reconoce el cambio y sabe de la gestión que venimos adelantando. No es solamente en cabeza del alcalde, sino todo el equipo que me acompaña y de toda la voluntad de los dirigentes, tanto los concejales, los ediles y los comunales que han venido desarrollando una labor muy importante en el sector urbano y rural de Fusagasugá. Durante el evento se condecoró a los líderes comunales por su compromiso con el desarrollo del sector y ellos a su vez resaltaron y reconocieron el gran apoyo que la actual Administración ha brindado a este corregimiento. Ya se arreglaron cinco veredas, nos faltan las restantes, pero con toda seguridad lo vamos a hacer. Decirle al alcalde que no se canse, que aquí hay un grupo de líderes, que aquí hay unos campesinos echados para adelante que madrugan a trabajar por esta patria. Y de verdad que para mí y para mi comunidad es muy grato que el señor alcalde y la Administración nos haya dado la oportunidad de celebrar este día del campesino con todas estas comunidades del corregimiento suroriental y de verdad que estamos muy contentos, muy alegres con nuestro alcalde y con nuestro corregidor por tenernos en cuenta a todos los campesinos. Muchas gracias a la Administración Municipal, al señor alcalde Luis Antonio Cifuentes Abogal, a todo su grupo de trabajo por esta celebración tan bonita del Día del Campesino. Hay más de dos mil personas aquí en este recinto de la Trinidad. Y eso es bueno porque así el señor alcalde también se vincula aquí con el campesino para que vea que lo que él está haciendo es hecho realidad, lo que más que hay que tener paciencia con los proyectos que él tiene a cabo. Darle unos agradecimientos muy especiales a la Administración Municipal y a todos los miembros de sus secretarías por la labor que han venido desempeñando durante toda su labor de gobierno y pues este día que ha sido muy especial. Presentaciones del Grupo de Danzas del Municipio del Rosal, el apoyo de la empresa privada, Emser Fusa, la Policía Nacional, Supermercados Cundinamarca y la presentación de artistas fusa-gasugueños pueden evidenciar esta grande celebración que se hizo en reconocimiento al importante papel de los campesinos en nuestra sociedad.